Soy Princesa, soy argentina, tengo 23 años y vivo en Miami. Mi mamá vive acá en Miami conmigo, mi papá vive en Argentina, pero bueno, tengo la suerte de que me puede venir a visitar cada tanto. Tengo tres hermanos varones, así que quizás ahora entienden un poquito como mi personalidad en el domo. Pero Princesa es una loca soñadora que siempre le gustó ir en contra de las reglas, pero no por hacer el mal. A ver, dicen que los artistas son soñadores y bueno, creo que me identifico un poco por eso. Toda mi vida quise venir a los Estados Unidos a probar suerte, como bailarina, como actriz, como modelo, como host, como lo que sea. Por eso me di cuenta que en Argentina quizás no tenía tantas oportunidades. Bueno, me enteré del domo al dinero cuando estaba de vacaciones en México y recibo un llamado y me dicen, mira, vimos que saltaste del puente de Brickell, quisieras venir a una audición y yo, sí, ¿qué es? Me dijeron, está en la televisión Telemundo, voy. Ahí fui. Y fue un proceso espectacular que disfruté cada segundo. Emocionante. Y estoy tan feliz y agradecida de poder estar acá que no tienen una idea. A ver, le tengo que confesar que a mí al principio la princesa no me caía bien porque era muy polémica. Yo no la defendí. A ti siempre te gustó, sin embargo, ahorita tiene como que su relación con Yunes, ella está súper contenta. She's free, man. She's free. Y tú sabes que... Que hagan lo que quieran. Hoy se une para que sepas una nueva integrante a El Domo del Dinero. Mejor. Eso va a estar buenísimo. Mejor. Así que ustedes no se lo pueden perder. Ya comienza la sexta semana del Domo del Dinero y ustedes no se lo pueden perder. De lunes a jueves a las 7.6 se entró por su cadena Telemundo. Y yo solo le voy a decir a princesa y a todos, pórtense, May, pásenla bien, la vida es corta, por favor. Oh no, Jimena Gallego. Definitivamente hay que gozarla. Gracias por ver el video.